AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Se blanqueó trigo por casi 2.000 millones de pesos. Desde que se instalaron las cajas negras para el control de elevación en los morinos harineros, en este sector en los últimos tres meses ya se blanquearon casi 130.000 toneladas de trigo que representan en la molienda un valor de facturación de 2.000 millones de pesos. El dato sobre el volumen surge del relevamiento de la molienda de trigo con números cerrados a junio último por parte de la Federación Argentina de la industria molinera. De 166 molinos harineros, solo dos no instalaron en el país los controladores electrónicos de molienda de trigo que miden el tonelaje procesado y el consumo de energía en las empresas. Según los datos disponibles, en junio último la molienda para el mercado interno fue de 450.500 toneladas, un 14,3% más respecto de igual mes del 2018. Vale aclarar que si se suma la mercadería para exportación, la molienda total de junio pasado llegó a 526.000 toneladas. Auspiciaron, actualidad agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea Limitada.